Antes de empezar con el video, cabe aclarar que ese canal no es un canal para generar morbo. Ya sé que se trata solo de una película, pero por respeto a esta bonita comunidad y a las personas vulnerables, he tenido que censurar algunas de las escenas para que tú puedas disfrutar de este video. Aunque si eres menor de edad, de igual manera te pido que no lo veas. Guiño, guiño. En el año 2001 se estrenaría una película japonesa que dejaría traumadas a muchas personas, además de que muchos de los videos de icebergs de películas más grotescas la ponen entre los peldaños del medio, justo antes de llegar a las películas que muy difícilmente se pueden ver en alguna plataforma y que de plano, ya no aguantarías si te sientas a verlas. Es por eso que a mí me llamó la atención y decidí hacerle un video, pero antes de comenzar, creo que está más que claro que este tema es un poco difícil para la plataforma, así que he decidido censurar todo lo controversial y cambiar algunas palabras para que el canal no tenga ninguna repercusión después de publicar el video. Sin más, esto es un más resúmenes y el día de hoy te presento el resumen de El Club de los Suicidas. La película comienza un 26 de mayo en el metro de la ciudad de Tokio. Todo parecía un día normal para los miles y miles de trabajadores que hacen uso de este servicio público, hasta que un grupo de 54 estudiantes de diferentes escuelas secundarias hacen acto de presencia, y por alguna extraña razón se posicionan todos por delante de la línea amarilla, se toman de las manos y cantando una turbia canción que no sé qué dice porque los japoneses tienen un lenguaje bien raro, se arrojan ya saben dónde provocando una completa masacre delante de los múltiples niños, mujeres, ancianas y demás personas que se encontraban ahí, dejando como única pista de lo que pasó un mar de líquido rojo y un bolso blanco algo sospechoso. Después de esto vamos al hospital de la ciudad, donde dos enfermeras se disponen a pasar el turno de la noche. Una de ellas menciona que irá por algo de cenar para no quedarse dormida, así que intenta salir pero el hospital se encuentra cerrado. Mientras tanto, el guardia de seguridad del hospital llamado Hiro se encontraba pasmado escuchando la triste noticia de las 54 estudiantes. La enfermera va a verlo para que le abra la puerta, y pese a que el guardia le intenta contar todo lo que pasó en el metro, la chica no le cree y le pide que la deje salir ya. Pasan las horas y la chica no vuelve, así que su compañera llamada Yoko le habla para saber si no hay señales de ella. El guardia le dice que no, pero que en cuanto la vea entrar, la avisará. Solo que después de colgar, cuando se asoma por la ventana, la señorita se da cuenta de que hay muchas luces de policía a las afueras del hospital, y en ese momento, escucha un ruido algo extraño proveniente de una impresora. Hiro se queda un poco preocupada por la enfermera que salió, así que le vuelve a llamar a la señorita Yoko, pero esta ya no se encuentra en su oficina. El guardia procede a ir a buscarla encontrando la ventana de su oficina abierta, y cuando nota el ruido extraño de la impresora, la energía eléctrica del hospital se va dejándolo completamente a oscuras. No pasa mucho, y la enfermera que había salido regresa, mencionando que la tienda más cercana estaba cerrada, así que tuvo que ir a buscar otra, pero desde aquí notamos que hay algo raro en ella. Hiro le pregunta si a la señorita Yoko le tocaba irse temprano a su casa, porque no está por ningún lado. Ella le dice que es una lástima, y que ahora sobrará su comida así que se la regala, y después de esto, procede a abrir la ventana, y en un abrir y cerrar de ojos, la enfermera ya no está. Y en otra parte del hospital, un elevador se abre dejando nuevamente aquel bolso blanco sospechoso. En otra parte de la ciudad, los agentes de policía se encuentran investigando sobre el tema de lo que sucedió en el metro, confirmando que se trataban de 54 estudiantes mujeres provenientes de 18 escuelas diferentes. Lo primero que descartan es que fuera un asesinato, ya que todos los testigos afirman que cada una lo hizo con voluntad. Luego piensan que probablemente se trate de algún culto de automorición, pero antes de que puedan debatir más, reciben una llamada de una mujer un tanto sospechosa, diciéndoles que ha descubierto un sitio web algo extraño. Al enseñárselos vemos que se trata de una página que tiene puntos rojos y blancos. La chica menciona que los puntos blancos son hombres, y los rojos, mujeres, que al principio no sabía qué significaban, pero que hace algunas semanas, cuatro mujeres se automataron sumando cuatro puntos rojos al grupo de las mujeres, y que ahora con lo que sucedió en el metro, 54 puntos rojos más aparecieron. La chica les pide que busquen información sobre quién ha hecho esa página web, y que por su lado, ella hará lo mismo para ver qué encuentra cada uno. El policía le pregunta cuál es su nombre y cómo puede contactarla, y la chica solo le dice que de hoy en adelante la conocerán como el murciélago, y le da una página web donde puede tener contacto con ella, y antes de colgar, les dice que los puntos solo aparecen cuando las muertes son anunciadas públicamente. En ese momento, los policías son informados de lo que acaba de pasar en el hospital, y al llegar, encuentran el bolso blanco que ha estado presente en los acontecimientos más recientes, de donde provenía un olor putrefacto. Al día siguiente acuden al metro para investigar, encontrándose con que el bolso que apareció aquí es diferente al del hospital. Los dos policías proceden a investigar su interior, encontrándose con un rollo de piel. Cuando los expertos lo analizan, llegan a la conclusión de que probablemente está hecho con los restos de más de 200 personas, y que analizando los restos de las chicas del metro, encontraron que a cada una le hace falta un pedazo, mencionando que solo han podido encontrar a 100 cadáveres a los que les hace falta ese pedazo, pero que es casi imposible que se los hayan quitado después, así que muy probablemente cuando se murieron, ya no lo tenían, y que si es así, puede que los otros 100 pedazos que falten, vengan de personas que aún están por hacerse la automurición. Más tarde, el detective Kuroda, se sube al tren observando a una sociedad tan cansada y devastada, a la que se le suma el temor de lo que está pasando en el país, con tantas personas tomando esa terrible decisión. Antes de llegar a su casa, observa un letrero de una de las escenas del crimen, pidiendo cualquier información por si alguien sabe algo, para después, por fin llegar a su casa, y refugiarse en el cariño de su esposa, luego de un día lleno de malas noticias, y cosas grotescas. Por este mismo terror, decide reunirse con sus hijos para hablar seriamente con ellos, pero los chicos no lo toman en serio, ya que están entretenidos, viendo a una banda japonesa muy popular, llamado Dissart, así que a Kuroda no le queda de otra, más que ignorar el tema, y disfrutar de la canción junto a su familia. Al día siguiente, un grupo de chicos en una secundaria de la ciudad, se encuentran platicando y jugando sobre aquel tema, mencionando que no saben por qué ese grupo de chicas hizo lo que hizo, pero que estaría bueno fundar un club en honor a ellas. Todo esto para hacer una fiesta con muchas sustancias nocivas para la salud, mucho alcohol, y sobre todo, mucho frutifantástico y diversión, solo para después, terminar replicando lo de esas chicas, no solo con un grupo de 50, sino con hasta 100 personas. En ese momento las cosas se salen de control, ya que una de las chicas dice que para qué esperar si pueden inaugurar el club ese mismo día, y en ese mismo lugar. Como todos están de acuerdo, y aprovechando que están en la azotea de la escuela, pues terminan haciendo lo que ustedes ya saben. Al final solo una chica decidió no aceptar, pero al ver que más personas subieron para intentar salvarla, decide solo decirles que ese es el inicio del club de las automisiones, y después de esto, termina haciendo lo mismo que sus compañeros. Más tarde la policía ya se encuentra investigando estos hechos, y tomando el testimonio de una de las chicas que se encontraba en la azotea cuando sucedió todo esto. Al final los policías mencionan que el tema del club no puede salir a la luz, ya que si lo hace, puede que muchos más jóvenes se vean motivados a repetir y a acoger el nombre. Al día siguiente una chica llamada Mitsuko, sobrevive después de que su novio quien pertenecía al club le cayera encima, y como la carne del chico coincidía con una de las 200 pieles, la entrevistan a ella ya que piensan que también puede ser parte del club, la chica dice que no, pero como no le creen, le preguntan si a ella también le falta un pedazo de carne, y como vuelve a decir que no y otra vez no le creen, la obligan a desvestirse enfrente de otra mujer para que le examine todo el cuerpo, y aquí es donde vemos que la chica tenía un tatuaje de mariposa en el hombro. Antes de que se vaya, el compañero de Koruda llamado Shibu, le pide que si llega a saber algo o acordarse de algo no duden en decírselo. Ya en la noche Koruda se encuentra cenando con su familia, mientras que su hija menor sigue embobada con aquel grupo musical, no pasa mucho, y su hijo le pregunta sobre qué es lo que sabe del club que se está poniendo popular entre la chaviza, y cuando le pregunta que de dónde sabe sobre su existencia, le dice que hay varios sitios web que están hablando sobre eso. El agente le pide a su hijo que le muestre una de las páginas en donde vio esa información, y descubre que los miembros del club están pidiendo que compartan sus páginas y mensajes para evitar que más personas mueran. Obviamente eso solo es una trampa para que el club sea conocido por más personas. Debido a esto deciden enviar una solicitud para entrar en el club, y como no quiere poner a su hijo en riesgo, Koruda decide hacerlo con su nombre y sus datos. Pero en ese momento, el departamento de policía recibe una llamada preguntándole por el policía a Koruda, y al saber que no está, le piden al policía que contestó que le diga que no existe ningún club, y que lo llamarán mañana por la mañana. Al siguiente día, Koruda espera la llamada de la chica, pero solo le menciona que no entiende lo que significa el club, luego le pregunta si está grabando la llamada, y si la publicarán en televisión nacional, pero Koruda le dice que no, ya que no le está dando suficiente información como para hacer eso, y la persona detrás de la llamada le vuelve a decir que no está entendiendo nada. Le dice que esa noche, habrá otros 50 jóvenes en la misma estación del tren, que no sabe si serán hombres o mujeres, y que la única pista que le puede dar es... La sexta cadena. Koruda cree que la pista de la sexta cadena se refiere a la numeración del rollo de piel que había en la bolsa blanca, el cual contiene un tatuaje y un color de piel diferente al de los demás. Con esa información, la policía acude a la estación del tren para interrogar a las personas jóvenes que vean por ahí, con la intención de evitar la masacre, además de observar y preguntar a las personas que tengan tatuajes. La paranoia de los policías es tanto que algunos comienzan a sentirse mal, y otros incluso evitan el acceso al tren a grupos completos de jóvenes que resultan no estar involucrados con el club. Los policías están cansados y creen que lo de la llamada solo ha sido una broma, pero Koruda les pide que solo esperen un tren más para descartar cualquier cosa, pero como llega el tren y nada raro ocurre, pues deciden que es tiempo de irse de ahí. Es aquí donde la película toma un rumbo realmente turbio, el club de las automoriciones se ha expandido, y muchas personas comienzan a replicar estas acciones sin importar donde se encuentran o con quien se encuentran. Desde las personas que lo hacen en solitario como esa chica que se mete en un horno, o ese vendedor que se queda dormido por tomar muchas pastillas, hasta estas mujeres que lo hacen en un video para YouTube, esos comediantes que lo hacen en medio de una gira de stand-up, o esta madre que lo hace mientras que su familia escucha una canción del grupo Deezart, y mientras su hija le pide un chocolate. Todo esto mientras escuchamos a aquel grupo, un grupo de jóvenes que tienen entre 12 y 15 años, las cuales mencionan que han creado canciones nuevas que hablan de la amistad, y de que siempre que busques apoyo, lo tendrás, ya que según ellas, saben que Japón está pasando por algo muy difícil. Kuroda regresa a su casa después de su misión fallida, y llega tan exhausto que no nota que cuando su hija lo saluda, está completamente llena de líquido rojo, y cuando se da cuenta, es demasiado tarde porque su familia ya no está, y en su lugar, encuentra un mensaje en su pared que le dice, Pista 8, salten acá, dándonos a entender que su familia saltó por la ventana. Más noche descubrimos que la chica murciélago, en realidad se llamaba Kiyoko, y junto a una amiga se encontraba investigando el origen de aquella página web, mientras que su padre se encontraba afuera de su cuarto, pidiéndole perdón por alguna extraña razón. Para investigar, Kiyoko decide hacerse parte del club, mencionando que está adentro para ver si realmente de ahí proviene la motivación de las personas que están haciendo todo eso, pero no tarda mucho, y la chica recibe una respuesta de, mira atrás de ti, y cuando voltea, un grupo de chicos están ahí para secuestrarlas. Los chicos le piden que le escriban a la policía para decirles que han sido secuestradas por el club, después de esto se las llevan hasta un negocio de boliche donde tienen a más personas y animales encerrados. Aquí un chico llamado Génesis les da la bienvenida al club mencionando que esa es su habitación de la pasión, y procede a cantarles una canción que habla sobre la muerte, mientras que uno de los miembros tortura a una de las personas que están encerradas ahí, para finalmente terminar con su vida. La policía llega a la casa de Kuroda, donde al examinar los cuerpos descubren que su hijo tenía un tatuaje, pero le hacía falta un pedazo, y el pedazo que le faltaba era el que se encontraba en la sexta cadena del rollo de pieles, así que la pista y la información que les habían dado por teléfono, pues broma broma no era eh. Sus compañeros llegan a la conclusión de que ese caso en particular, si se trataba de un asesinato para lastimar al detective, cosa que no le gusta a Shibu, porque les venía diciendo desde el principio que tenían que solucionar el problema rápido, antes de que algo más grave pasara. Kuroda se echa la culpa de todo, y en ese momento recibe una llamada de la misma niña que le habló para advertirle lo que pasaría esa noche. Kuroda responde, y la niña lo hace cuestionarse en que aunque su familia esté muerta, la conexión que tiene con ellos seguirá viva, pero que si él muere, la conexión consigo mismo se perderá, luego le repite una y otra vez que es una escoria, ya que todo ese tiempo vio a personas morir sin sentir dolor ni repulsión, hasta que se trató de su familia, y todo esto, y la culpa de no haber podido salvar a sus seres queridos, llevan a Kuroda a hacerse la automurición. Cuando Kiyoko despierta, su amiga ya se encontraba sin signos vitales, y como no hay nadie quien la vigile, decide escribirles un mensaje a los policías diciéndoles, soy el murciélago, sáquenme de acá. Los policías luego luego se movilizan para buscarla, pero en ese momento el club la descubre, y al ver que está describiendo en dónde está para que la encuentren más rápido, Genesis decide darles la dirección exacta, ya que lo único que le interesa es que su nombre se quede grabado en la historia, y al ver todo lo que han hecho, lo conseguirá. Al día siguiente vemos en las noticias que el club fue atrapado, y que en efecto, ellos se encargaban de persuadir a diferentes personas a hacerse la automurición, con la intención de hacer un levantamiento social promoviendo eso al ponerlo de moda. También nos dan a entender que el club utilizaba las canciones del grupo Dissart como mensaje subliminal con las personas, inspirándose en una de las canciones que hablaba sobre los rompecabezas para hacer el rollo de carne con las piezas de diferentes personas que ya habían decidido pertenecer al club. Al mismo tiempo vemos que Mitsuko extraña cada día más a su novio, y visita el lugar donde murió para recordarlo. Después va a visitar a la madre de su novio para devolverle un casco que le había prestado. Aquí descubre que el chico era fan del grupo musical, que hasta sus canciones las tenía como sonido al recibir una llamada, también como fondo de pantalla en su computadora, y muchas cosas más en su cuarto sobre ellas. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen aún más turbias. Por si no lo sabías, antes de que los celulares fueran táctiles, tenían teclas, pero para no poner todo el abecedario, pues ponían un grupo de letras en una sola tecla, y dependiendo de la letra que querías poner, tenías que apretar ese número de veces para ponerla. Bueno, pues gracias a un grupo de números que encontró en uno de los posters del grupo, descubre que se puede escribir la palabra suizio en el teléfono, además de que al marcar el número de teléfono que se formaba con el póster, te contestaba la misma niña que estuvo hablando con Kuruda para decirle lo mismo que le dijo a él, no existe ningún club. Mientras tanto, Shibo continuaba investigando la página web donde estaban los círculos rojos y blancos, y en ese momento, 200 círculos rojos más aparecen en la pantalla. Su jefe le habla luego luego para decirle que 200 chicas han saltado desde un castillo a las afueras de la ciudad, lo que hace que se pregunten si realmente encerraron a la persona correcta, porque si es así, ¿cómo le hizo para poder convencer a esas 200 chicas? Y como si esto no fuera poco, Mitsuko descubre que la banda Deezer dará un concierto masivo al día siguiente, lo que nos asegura que las cosas se pondrán feas. Llega el día del concierto, y Mitsuko asiste para intentar evitar cualquier cosa que pueda suceder ahí. La chica se infiltra en los camerinos, descubriendo a un grupo de niños con capuchas amarillas, repitiendo las mismas frases que le dijeron a Kuruda antes de que muriera. Luego se mete hasta el teatro donde será el concierto, las cortinas se abren y se encuentra con un grupo de niños aplaudiéndole. Uno de ellos le pregunta el por qué está ahí, le pregunta si perdió la conexión consigo misma, o si está ahí para buscar esa conexión. Mitsuko les dice que no, y que está segura de que está conectada consigo misma. Los chicos celebran, y después de más preguntas raras, el telón se vuelve a cerrar. Luego vemos que Mitsuko es encerrada junto a más chicas con los niños de las sudaderas amarillas, y un señor todo feo, aquí es donde les quitan el trozo de carne para hacer un rollo nuevo, y con esto, un nuevo club. Más tarde, Shibu encuentra a una chica sin signos vitales, sosteniendo otro bolso color blanco. Lo lleva a analizar encontrándose con un nuevo rollo de piel entre las que se encontraba el trozo que tenía el tatuaje de mariposa que le había visto a Mitsuko cuando la interrogaron. La película termina con Mitsuko llegando junto a más chicas a la estación del tren, mientras todas reciben una llamada de sus teléfonos, haciendo que la canción del grupo Deezer se escuche en todo el vagón, pero justo cuando estaban por hacer lo inevitable, Shibu llega para tomarla de la mano y pedirle que no lo haga. Se lleva a la chica, pero la chica se suelta, y se vuelve a formar, solo para descubrir que realmente no iban a hacer nada, y todas se meten al vagón como si nada estuviera pasando. La película termina con el grupo musical dando un mensaje al público ya que este será su último concierto. Proceden a cantar una de sus canciones, y fin. Y hasta aquí llegó el video del día de hoy. La verdad es que sentí el final muy confuso. Entiendo que todo estaba pasando relacionado con el grupo musical, y muy probablemente, Genesis solo era un chico que quería ser famoso aprovechando el problema por el que estaban pasando Japón en esos tiempos, además de que sus ideologías no coincidían con las ideologías y los mensajes del club. Hubo otras cosas que no entendí, como por qué el concierto de Deezer estaba plagada de niños, o como por qué eran niños los que contestaban el teléfono cada vez que el club se comunicaba con alguien. Pero bueno, si tú entendiste otra cosa, toda opinión es válida, y la estaré leyendo en la cajita de los comentarios. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien, si tienes problemas busca ayuda profesional, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Comienza a matar, el miedo se siente tanto que ya lo puedes hasta tocar, por más que lo intentes y corras tú ya no puedes escapar, comienza a matar, comienza a matar, la noche ya cae,